de la semana pasada. En la reunión estuvo presente el fiscal general Alejandro Gertz, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez, estuvieron los padres de los jóvenes, estuvieron sus abogados. Fue una reunión como las que se han llevado a cabo cada mes. Se informaron sobre distintas líneas de investigación, lo que tiene que ver, entre otras, con la apertura del ejército que ha tenido el ejército para investigar cuarteles, la colaboración del gobierno de Estados Unidos, en fin. Pero lo que llamó la atención fue que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, hay una plena identificación de los restos de un estudiante, restos que se encontraron en un terreno de la zona de Cocula, a menos de un kilómetro del tristemente célebre río de Cocula. Hoy se anunció por segunda vez la identificación de Yoshibani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. La Universidad de Innsbruck, en Austria, analizó los restos de una vértebra lumbar que se encontró el año pasado en la barranca de la carnicería en Iguala. Esta vértebra lumbar no presenta ninguna alteración térmica, es decir, una exposición alta a fuego. El estudio de ADN nuclear que se realizó tiene una concordancia con sus padres. Es la segunda vez que el Ministerio Público Federal, encargado de la investigación del caso Iguala, da por identificado al mismo estudiante con un resto óseo analizado por la misma Universidad de Innsbruck. La primera vez ocurrió el 16 de septiembre de 2015 con un estudio de ADN mitocondrial que mostró una compatibilidad del 17% con su mamá. Los datos de ADN mitocondrial obtenidos para la muestra ósea 16-2910-2014 proporcionan evidencia moderada de perfil de la víctima de 16-2910-2014 coincidente con la madre de la persona desaparecida, Giosivani Guerrero de la Cruz. Los resultados de los estudios por ADN nuclear, a diferencia de los de ADN mitocondrial, permiten una certeza en la identificación del 99.9999%. Aclaro esto porque, como pueden recordar, el 16 de septiembre de 2015, la entonces PGR informó la identificación de este mismo estudiante normalista con un análisis de ADN mitocondrial, el cual reflejaba menor certeza y con un resultado únicamente del 17% de coincidencia, lo cual fue muy bajo. El resto óseo de Giosivani, analizado por la PGR en 2015, fue encontrado en las bolsas de plástico encontradas en el río San Juan en Iguala en octubre de 2014, donde Agustín García Reyes, uno de los supuestos sicarios que participaron en la desaparición de los estudiantes, señaló que había arrojado los restos calcinados después de quemarlos en el basurero de Cocula. Resultados científicos que no fueron aceptados en su momento por los familiares, abogados y opositores a la llamada verdad histórica. Los restos encontrados en el río San Juan en años pasados nunca fueron susceptibles de verificación. Las identificaciones que se hicieron no tenían certeza científica, nunca tuvieron certeza científica, no se puede validar. Los nuevos restos fueron encontrados en la barranca de la carnicería, ubicada a 800 metros de distancia, cerca del camino que conduce al mismo basurero de Cocula y al río San Juan. Aún así, para el encargado de la investigación actual, es culpa de las autoridades del pasado no buscar más restos en esa zona para llegar a una nueva verdad histórica. Para esta unidad que yo coordino, es claro que el deterioro biológico que presenta el hueso que identifica a Yoshibani Guerrero es responsabilidad de quien abandonó la investigación y de quien quiso cerrarla y concluirla. Más allá de las interpretaciones que se hacen ahí, pues esos restos habían sido identificados desde el 2015. Hoy dice, dice el abogado Vidulfo Rosales, de los padres, de los familiares, de los normalistas, que no había evidencia científica. Y dice el representante de la fiscalía que hoy se tiene una mayor certeza, pero finalmente los restos de Yoshibani Guerrero habían sido identificados desde el 2015. ¿En qué cambian los hechos? ¿En qué cambia la narración? La narración central, como le hemos dicho en este programa, de que los jóvenes fueron secuestrados, sometidos, asesinados y luego sus restos, estamos viendo, fueron dejados en distintos lugares. ¿En qué cambia la narración central del caso de Ayotzinapa? En fin.